Bienvenidos internautas, hoy les traigo Vector, un juego en donde eres un oficinista cansado del sistema quien explota en el trabajo y decide escapar. Se tira por una ventana y ahí es donde empieza tu aventura, pues correrá por diversos techos y estructuras haciendo parkour mientras intenta escapar del hombre que lo persigue, uno que curiosamente también sabe hacer parkour. Todos los niveles son de lo mismo, correr, escapar y obtener 3 estrellas para desbloquear nuevos escenarios. La primera estrella se consigue pasando el nivel, la segunda obteniendo todos los cubos que encontrarás en tu camino y la última activando unos movimientos especiales que saldrán en algunas zonas. Solo que estos movimientos tienes que comprarlos con el dinero que ganas por lo que completar las 3 estrellas es algo difícil. En torno a los controles pasa algo curioso y es que tienes 3 mundos o 3 zonas, cada una con varios niveles y hasta el segundo te enseña nuevos movimientos cuando lo desbloqueas. Por lo que en el primer escenario puedes saltar, deslizarte y acelerar cuando te lo permiten, pero en el segundo también puedes escalar en diagonal pegándote a las paredes además de poder frenar cuando vas muy rápido. Es como agregar nuevos controles o mecánicas mientras avanzas. No es muy interactivo por lo poco que haces, pero sí debe ser muy preciso para recoger los objetos o evitar hacer mal una maniobra que te haga perder tiempo o te frene y con esto te alcanza el guardia. El juego tiene un peso de 133 MB y no requiere conexión a internet. Cuenta con una calificación de 4,4 en la Play Store y es totalmente gratis. Tiene una segunda versión por si quieres seguir jugando ya que el juego es muy corto o comprar la versión Premium para zonas extra. Eso sí, los niveles se vuelven algo difíciles por lo que puede tomar algo de tiempo liberarlo y así saber qué pasó con este oficinista antisistema. Por cierto, si hacían otro juego que trae al canal, pueden dejarlo en los comentarios. No olviden suscribirse para más contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!